Amén 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 A ver más que yo lo pedí, a ver más que yo lo pedí. Como no en el avance, me vuelvo al amor, y yo lo pedí, me lo damos a ver. Hoy quiero a la madre, quiero bendecir, levanto mis manos en vivo ante mí. Recibe la gloria, recibe el honor, el imperio y el dominio no merece el Señor. No puedo olvidar lo que haces por mí, nadie matrimonio que haría de mí. Como no en el avance, me vuelvo al amor, y todo lo que tengo me lo ha dado, amor. No puedo olvidar lo que haces por mí, nadie matrimonio que haría de mí. Recibe la gloria, recibe el amor, y el imperio y el dominio no merece el Señor. No puedo olvidar lo que haces por mí, si caeca su amor, y el imperio y el dominio no merece el Señor. No puedo olvidar lo que haces por mí, nadie matrimonio que haría de mí.